La juez cautelar, una juez cautelar en la ciudad de La Paz ha determinado la detención preventiva de las cinco personas que han sido imputadas en el caso conocido como Taladros y EPFB. Entonces, a partir de la determinación de la juez, se ha resuelto que cuatro personas que tienen domicilio y familiares en Santa Cruz sean trasladados al penal de Palma Sola y uno de ellos en el penal de San Pedro de La Paz. En próximas horas vamos a ampliar la investigación a otra gente más, eso está evaluando la comisión y por supuesto, como lo hemos dicho desde el primer momento, no descartamos absolutamente a nadie en esta investigación, sino que son los tiempos procesales los que determinan la actuación de los fiscales, no son los tiempos políticos ni los tiempos mediáticos. Aquí el Ministerio Público tiene una estrategia, el Ministerio Público ha construido una teoría del caso en base a toda la información, documentación, a la denuncia existente y es a partir de eso que estamos llevando adelante y no se descarta a nadie. Aquí no podemos decir que X o Z persona no está en esta investigación. Todo es en su momento y todo es en su oportunidad una vez que se cuente con todos los elementos, indicios para poder convocar ya sea en calidad de testigos o de investigados. Tanto Guillermo Achá como las otras autoridades superiores de PFB que conocieron este proceso, que dieron intrusiones en este proceso, tienen que ser incluidos, tienen que ser incluidos en la investigación y tienen que ser procesados. Si ellos creen que son inocentes que demuestren en el proceso su inocencia, pero lo que no podemos aceptar es que una vez más se quiera repetir lo mismo que han hecho en Cancé, en el Fondo Indígena, en las barcazas chinas, que es echar la culpa a los mandos medios, que es echar la culpa en estos casos a un grupo de jóvenes profesionales que al parecer participaron, firmaron algunos papeles, otros no firmaron, pero en todo caso, siempre actuaron, por lo que he escuchado ayer, bajo instrucciones de sus superiores. Y esto obviamente hace que la principal responsabilidad no es solo del que firmó el documento, sino del que intruyó que se firme ese documento. Aquí lo que hay que hacer una vez es profesionalizar e institucionalizar YPFB y despolitizarla. Es que, por ejemplo, el presidente Guillermo Achá solo debía estar tres meses de interino, lleva más de dos años y medio. Es que muchos de los principales ejecutivos de crecimiento no tienen ni siquiera la formación adecuada para los cargos que ocupan, no tienen la experiencia necesaria para desempeñar esas responsabilidades. Mientras que sea un lugar donde las distintas autoridades del MAS van poniendo a sus parientes, a sus amigos, a sus compañeros, obviamente lo que va a pasar es lo que pasó en los 11 años anteriores, que no se descubrió ningún solo campo nuevo, que hay muchos escándalos por todas las adjudicaciones que han hecho, que han hecho una serie de plantas que no tenían estudios previos, hoy están sobredimensionadas, no funcionan y no tienen mercados para lo que producen. Gracias por ver el video.